Estamos aquí en el Ágora Stand Cente Fil, Coahuila 2022, con la profesora Natalia Yamina Niño Mesa, quien acaba de presentar su libro a un cuento de distancia. La profesora es Orgullo Cente, sección 38 de aquí de Coahuila. Profesora, cuéntenos un poco su experiencia de presentar este libro y un poco también de esta presentación tan especial que tuvimos con cuentacuentos y grandes sorpresas. Claro que sí, pues estoy muy contenta, muy agradecida porque el proyecto es muy bondadoso y estar aquí es una experiencia única. Este libro consta de 11 cuentos independientes entre sí, son para niños a partir de edad preescolar y pues hasta 99 años, ¿verdad? Dice por ahí como los legos. Entonces, pues la intención de esto es aportar algo a la literatura que sea divertido, que sea adecuado para los niños y pues que nos sirva como maestros y como papás, pues yo creo que es lo principal. Yo hice las historias y las fui compartiendo con algunos de mis alumnos y los niños más cercanos a mí y ellos hicieron los dibujos, entonces creo que esto lo hace muy especial porque pues cada dibujo es único, cada chiquito plasmó lo que su imaginación le dio, lo que el cuento le inspiró y pues creo que también eso lo hace muy especial. Maestra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por seguir esta cobertura especial de la FIL Coahuila 2022 y seguimos. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.